Hola que tal amigos yo soy Waytekan y nos encontramos en un nuevo video de Hearthstone En esta ocasión vamos a jugar un campos de batalla con el héroe top numero 1 de este momento Handice Barob Cuyo poder es intercambio prodigioso Poder de héroe, intercambio y un esbirro aliado que no se ha dorado por un aleatorio de la taberna de Bob Es espectacular con cualquier cinegia Y si pueden armar la mesa de pogos Pues es inclusive muchísimo mas poderosa Ok recuerden que si mi contenido les agrada por favor dejen su like, su poderosísima suscripción y compartan el video con algún amigo Y si quieren apoyarme pueden hacerlo a través de Patreon unidos a mi comunidad en donde tendrán beneficios exclusivos El botón está justo al lado de suscribirse Y sin más por agregar vamos a la batalla Bien pues el esbirro menos peor es pirata Así que simplemente lo compro y listo ¿Por qué es el menos peor? Porque técnicamente tenemos 3 puntos de ataque aquí Y si el oponente tiene tokens Pues podemos Empatar No hay más Si es un homunculus Perdemos siempre Contra los demás parece que podemos ganar El tejedor No usó el poder Creo que no se arriesga a que no le salgan demonios Más vale prevenir que lamentar Porque puede hacer al tejedor triple Y aumentaría más 4, más 4 en cada turno Desde el primer turno Es demasiado fuerte Curva estándar No tenemos nada más que hacer en realidad Hay que llevársela tranquilo Aquí hay dos posibilidades Como tiene pirata ¿Tiene un grumete? ¿O tiene un pirata de agua dulce? Si tiene el grumete ganamos Si tiene al pirata de agua dulce Es empate automáticamente Obviamente yo no puedo usar mi poder Contra al pirata Porque No tiene mucho sentido Me pueden peorar las cosas Con estos dos Con este creo que sería prácticamente lo mismo Aunque aquí siempre tenemos dos esbirros Y si pegamos al grumete Insisto Le ganamos A saber que será 100% empate Fue el mismo esbirro Y de hecho el suyo lo compró por poder Si hubiéramos comprado el grumete Perdía O más bien Si hubiéramos conseguido al grumete Comprado no Nunca lo compraba Uff Nada realmente fuerte Esbirros mixtos A saber que será El más sólido Se me hace que es el golem Voy a usar mi poder Para ceder a este Está bien Voy a intentar conseguir por ahí Un Un zap No un Un pogo Un brincador mecánico Aproveché las recargas que me sobraron Porque usé mi poder Recuerden que el poder cuesta cero Entonces me sobraban dos cristales de maná 100% derrota Por pura estadística Básicamente fue eso No es que fuera lo suficientemente fuerte Todavía está pego mal En fin Perdemos Porque obviamente El molino puede comprar un montón de esbirros Por su costo reducido Y de hecho está obligado a hacerlo Por su propio poder Le estorban bastante a veces Sus propios esbirros inclusive Ah Esto es malo Porque no quiero gastar monedas No es muy poderoso Por estadísticas Voy a comprar a la heroína Por efecto Apenas subió de nivel Tiene cuatro bestias Son los gatitos Inclusive voy a dejar este rápido Para que active su estertor Y les Inflinja cuatro daños A ver si podemos removerle algo fuerte Sube de nivel rápido El El molino tormenta de maná Y lástima que no hemos podido conseguir Algún esbirro con grito de batalla Que querramos volver a utilizar Recuerden que esta es la idea De nuestro poder Regresar esbirros Con grito de batalla Que queramos aprovechar dos veces Wow Que mala construcción Creí que iba a tener una hiena O algo así Pues listo Letal Perdón letal Victoria Y letal Yo ya tan rápido Seis daños Quedan veinte La mitad de su salud Eso es malo Apenas llevamos cuatro turnos Y va muy mal Bueno ya entramos al quinto Tenemos al brincador Fíjense Compramos al brincador Bajamos al brincador Se activa el grito de batalla Regresamos al brincador Compramos al brincador Activamos el grito de batalla Por segunda ocasión Y de hecho Conseguimos un robot boom Que estuvo genial También hubiese estado Muy bien la apostadora Pero bueno Hay que recargar Porque la recarga es Obligada Ni modo de desperdiciar Una moneda Hay que buscar Otro brincador O en su defecto Algunos otros esbirros Más interesantes Este se me hace malo Aunque pudiera ser Interesante por el triple Prefiero buscar Otro brincador O el triple Del robot Kaboom En su defecto Pues siempre subimos De nivel Regresamos al brincador Y compramos otro brincador Si yo creo que Lo dejo ir En cualquier caso Voy a tener seis monedas En el próximo turno Bestias Un montón de bestias Y está en nivel dos Como yo Ahora que ya conseguimos Al brincador Siempre tenemos Esa posible jugada Vamos a esperar Un poquito A que termine El turno 83 Perdón 85% Probabilidad De derrota Eso es malo Tiene un montón De gatitos Bien Sobrevivió Pero no queríamos Eso Sin embargo Pues está genial Ok Perfecto Mala Buena Supongo Buenos intercambios Pero creo que Siempre pierdo Le queda un puntito De salud A la hiena Por ser triple Y además Murieron todas las bestias Antes de que cayera En fin No siempre se puede ganar A pesar de que tenemos Una Excelente Excelente situación Uy Doble pogo Grito de batalla Regresamos al otro pogo Vendo a la heroína Supongo que es uno De mis peores esbirros Compro al pogo De nuevo Volvemos a activar El grito de batalla Ya tenemos Dos esbirros Uno nueve Nueve Y otro cinco Cinco Se deben de ir rotando De forma que los dos Crezcan Y no tengas uno Sobrecargado Y otro extremadamente débil Ahora Hay que recordar El poder dice Intercambia Un esbirro aliado Que no Sea dorado Insisto Que no Sea dorado Pueden hacer el triple Pero Primero Intenten conseguir Un total de cuatro pogos Si se quedan Con el triple Nada más Ya no van a poder Utilizar el efecto Y no tiene sentido De partida Que el que No es triple Pues aproveche Para estarse Comprando Y vendiendo Y comprando Y vendiendo Y cosas por el estilo El ciclo sin fin En este caso Particular Pues Solo tenemos dos De momento Habría que esperar Un poquito Para ver si De casualidad Luego nos sale Bombazo Genial Cayó la llena Ya no va a incrementar Sus estadísticas Mal bombazo Malos golpes De hecho Y empate Wow Según había más posibilidades De victoria Que de empate Pero al final Empatamos Como tal Creo que no hay nada Voy a aprovechar Para subir De nivel Regreso a este Vendo lo que sea Que me hayan dado Bueno A menos de que hubiera sido El lobo infestado Ahí si lo hubiera Conservado Y vendía El cazador Volvemos A lo mismo Ahora tenemos Un 13 13 Un 9 9 Esbirros Chafaldrafa De hecho Este lo voy a Comodar Más adelante Algo así Más ataque A menor ataque Estos Tienen estertor Por eso Los dejo Un poquito Más adelante Este tiene Más ataque Estos dos Tienen el mismo Ataque Pero este Tiene un estertor Que da un 2-1 Así que técnicamente Se sustituye Este por otro Esbirro igual O con el mismo Ataque Y listo No quiero hacer Nada más En este sentido Ahora ya que Estamos en nivel 4 Es muy importante Conseguir el Módulo molesto De forma que Le damos a nuestros Dos pogos Provocación Y escudo divino De forma que Nuestros demás Esbirros Pues se ven Defendidos Por ellos Obviamente Están obligados Nuestros oponentes A pegarles Esbirros Con provocación Como tienen Escudo divino Inclusive aguantan Cualquier cosa Parte negativa Si no le pegamos Rápido a la Mamá osa Las ratas Van a crecer Un montón O pegarle rápido A la rata De forma que Haya menos Ratas En la mesa Cualquiera De las dos Sería bueno Chihuahua Mala Cayeron un montón De ratas Ultra gigantes Pero Poyanimón Ahora Bombazo Más golpe A la mamá osa Sería genial Porque le hacemos Un montón De daño Uff Fatal Nada Muere Y nos hace Un montón De daño Mamá osa Cinco Más cuatro Nueve Más cinco Catorce Fatal Pero ni modo Pegaron bastante mal Mis esbirros Por eso decía Primero rápido A la rata O rápido A la mamá osa No salió Ni uno Ni la otra Podría ser interesante El defensor Argus Para que les peguen A las A las bombas No No verdad Posible triple Creo que hay varios Esbirros interesantes Recuerden comprar Antes de recargar No lo vayan a hacer Al revés Es que necesito También esbirros Fuertes O sea No nada más Es agarrarse Y poner a Comprar puros Mecas Cosas por el estilo Pueden armar Una mesa fuerte De forma que Obviamente Pueden Ir evolucionando Su construcción Recargamos Un triple Triple Se bustean Todos nuestros Mecas Tendría que vender A los piratas Es lo único Que vería Un poquito mal 98% Probabilidad de victoria Y casi casi Letal siempre Necesitamos pegarle Al guacamayo O a las manadas Preferentemente Al guacamayo Ah bien Ya cayó Al guacamayo El estertorno Se activa Dos veces Del lobo Infestado Genial Que le peguen A nuestros Esbirros Que no van a morir Mala Esa fue fatal Ese estuvo bien No sé si Vayamos a alcanzar El daño Si son nueve Exactitos Letal El primero El primero El primero de la noche Ok Tenemos diez monedas Primero hay que comprar Esbirros Paso número uno Paso número dos Vender esbirros ¿Para qué? Para poder activar El grito de batalla Y poner más Mamá dolores A nuestros propios A nuestros propios Esbirros Luego compro acá Tenemos un triple Lo volvemos a bajar Volvemos a activar El grito de batalla Uh, Bran Genial Volvemos a ceder Uno de nuestros Esbirros El más débil Este fue fatal Hubiera sido genial La apostadora Y tenemos grito De batalla Por dos Lástima que ya no nos salió Nada más interesante Me quedé con el saqueador Porque mejora Sus estadísticas Cada vez que juguemos Un pirata Pero en realidad Es nuestro eslabón Más débil Al igual que el saltador En fin Pues ya nuestras bombas Están muchísimo más fuertes A comparación De ser un 2-2 Dejamos a Bran Al final Porque a pesar De que es el que Tiene menos ataque También es el que Tiene más nivel Por tanto Si ganamos Es letal Empiezan los bombazos Los fuegos artificiales Ok, bien Bien Tienen buenos intercambios Los fuegos Van a aguantar Como campeones Listo Letal Solo tiene dos puntos De salud El fuego es de nivel 2 Ya con eso es más Que suficiente Obviamente Obviamente también Toman en cuenta Nuestros puntos De nivel De taberna 2 más 4 6 Letal Como tenemos No sé si el Deflectobot Valdrá la pena Es que estos No me laten Voy a subir De nivel Recarga Uy Aquí está El módulo Molesto Pero Voy a congelar Porque No me late Y ahorita Me lo dan ¿No? Chí guau Ahí está Un 55 47 Hay que dar El módulo Molesto A uno De estos Dos Por tanto No podemos Recargar Así que se queden Si pierdo No creo que sea letal Si acaso Me va a hacer Un daño Tremendo Con que quede Con un puntito De salud Habrá valido La pena Y es que aquí En lugar de hacer Un más 2 Más 2 Es un más 4 Más 4 Por eso es que Me aguanté Un poquito Para el módulo Y hay que recordar Que nuestro poder Solo se puede utilizar Una vez Por turno Entonces Si no lo usaba En este turno Se iba a desperdiciar No tiene mucho sentido Mejor aprovecharlo De una vez Y una vez Que tenga Provocación Escudo divino La mayoría De nuestros otros Esbirros Debería de poder Sobrevivir Sin problema 65% Probabilidad Victoria Genial Y creo que Hasta eso A fuerza Bruta Uh Le sobró Un puntito De salud Ah no Ahora 3 Bien Eso es malo Porque otra vez Se bustean Dos esbirros Más 2 Más 2 Y luego otros Más 2 Más 2 Genial Ya nos activan Los desertor Por 2 Solo por 1 Ah mal bombazo Apenita Si arrasó El méndigo Genial Ese golpe Estuvo bien Y ya es Empate Ya es Victoria Y voy a decir Ya es Empate Le empatamos Al primer puesto Ahora si Empieza a ponerse Interesante La cosa Vale la pena La amenaza Replicante Creo que no O podría Magnetizar Una bomba Entonces Creo que si De aquí Sería genial El colmillo Oh Si nos los dieron Al menos Es un buff Automático Voy a vender A este Porque Pues De perdida Que buste A un pirata Magnetizo A este Obviamente Voy a Magnetizar Una bomba Grito De batalla Por 2 Recargamos Además Es genial Que lo hayamos Conseguido Porque Obviamente Ya nuestros Oponentes No lo van A tener Disponible Y seguimos Teniendo Las bombas Porque Pues Se han Estado Quedando Ok Dejamos Primero El brincador Más Mamá Dolores Luego Al segundo Luego Al Kabum Más Shidori Y al final Estos dos Que tienen Más Nivel Uff 100% Probabilidad De victoria 100% Probabilidad De letal Gracias Al magnífico Poder De Handice Tradiamos Como campeones Ni siquiera Murió la bomba Pues Ahora Ni siquiera Cayó la bomba Con eso Les digo Todo Ahora Algún otro Esbierro De otra Clase De buen Nivel Porque En realidad Este pirata Ya no jaló Y sigue siendo De nivel 3 De perdida Un nivel 5 Un sangre Baja Ah no Pero no hay Dragones Un triple Eh Podría ser Este interesante Más que este A ver Si lo consigo Por mi poder Oh Si lo conseguí Que jalada Pero de hecho Pero de hecho Era vender A este Se me pasó Ahí Ya ni modo De eso Creo que Nada Me aporta Valor Ah Módulo Molesto Ese si es Genial Parte Parte negativa Voy a tener Que magnetizar A una Bomba Bueno Este siempre Se vende Magnetizo A la bomba O al Brincador Ah pues Ya que se vaya Supongo Ahora si Que lo que no Fue tuyo Déjalo ir Ahora Que esbirros De estos Es el que Más me conviene Supongo Que el de Mayor nivel En realidad Ninguno Es tan fuerte Meca Más Mecas Aquí puras Estadísticas Básicamente Y listo No quise Magnetizar A la bomba Sería muy malo Conseguimos Nuestros dos Módulos Molestos De forma Que tenemos Un montón De power Con nuestros Brincadores 100% Probabilidad De victoria 58 De letal Lo bueno Es como Acomodar Sus esbirros Cayó Ni siquiera Hizo nada Genial Lo malo Es que caen Dos 16 16 Pero aún así Les ganamos Por la fuerza Bruta Una bomba Robada Lástima Que pegamos Muy mal Imposible Que nos ganen Un montón De microbots No me asustan No me asustan De hecho No me van a hacer Absolutamente Nada Y bien Conseguimos Una carta Y de hecho Tiene sinergia Con nuestros esbirros Con provocación Letal 3 de nivel 5 15 daños Más claro Ni el agua Vamos contra El jefe Final El que Nunca Bajó Siempre Estuvo En primer Puesto Y le pude Empatar Yo Ahí está El triple Pero no Muchachos No Triple no Jala Bueno Podría ser Que si jale Pero Es muy Arriesgado Si no Te salen Más Pogos Veneno No sirve De nada Yo creo Que me voy A dar El lujo Es que No hay Ningún esbirro Que me Interese Subo 7 Tengo Dos Esbirros A la Venta Podría Comprar Uno Uff Este Sería Genial Tengo Triples También Hubiera Sido Genial O Interesante Comprar Al Al Mecha A Ciega Enemigos 4000 Pero No Mejor Mejor No Wow Handy Se hace La magia Solita No es Letal Porque Tiene Un montón De Potencia Yoxaron No va A arrasar Por obvias Razones Yawas Que mal golpe No es letal Tengo Tres Esbirros De Cinco De Nuevo 27 No Estaba Muy Lejos Última Batalla Y mi Triple Voy a Comprar A Maexna Si me Hago De Este Estaría Genial Si me Hago De Uno De Estos Va Ni Uno Ni Otro Es que Maexna Es Veneno Un Triple Y Nunca Salió En Sirio La Bomba Voy a Aprovechar Por el Grito De Batalla Por Dos Para Darle Un Poquito De Boost A Nuestros Esbirros Shidoris Brincador Recargo Nada En serio Me voy a Esperar No creo Que pueda Ganarme En realidad Y Maexna Pues Simplemente Afianzaría El Letal O La Victoria Con Nuestros Super Pogos Debería De Ser Más Que Suficiente Para Ganar Recuerden No Comprar Triples No Comprar Triples Ya Cayó Su Esbirro Que Más Le Beneficiaba De hecho Ya No Tiene Más Extractores Así Que Ese No Activó Nada Maexna Es Muy Poderosa Por Eso De Me Hubiese Gustado Bajarla Pero Ya Esto Es Letal No Hay Ninguna Duda Al Respecto ¿Qué Hubo? Handice Tiene El Potencial De Ganar Con La Mesa De Pogos Y A Diferencia De Otras Construcciones De Pogos Aquí Podemos Subir De Nivel Porque No Estamos Obligados A Tener Precisamente Que Estar En Nivel 2 De Forma Que Vayamos Consiguiendo Pogos En La Taberna De Bob Recuerden Mientras Más Subimos De Nivel Más Esbirros Hay No Es Donde En Este Caso Tenemos 2 5 7 10 11 12 13 14 Esbirros En Nivel 1 Tenemos 14 Esbirros Van Estar Rotando Van Estar Rotando Si Estamos En Nivel 2 Vamos A Tener Los Esbirros De Nivel 1 Es decir 14 Más Pónganle Aquí Otros 15 Entonces Ya Serían 29 29 Van Estar Rotando Pero ¿Qué Pasa Con Handice Handice Puedes Tu Devolver El Mismo Esbirro Que Acabaste De Comprar Para Volverlo A Comprar Tu Mismo De Forma Que Técnicamente Hiciste Que La Taberna De Bob Te Vendiera Un Pogo Que Era Precisamente Lo Que Necesitas Para La Mecánica De La Mesa Pogo Y Sobre Todo Hay Que Intentar Buscar El Módulo Molesto Para Poderles Dar Provocación Y Escudo Divino De Forma Que Además De Que Resista Un Impacto Fuerte Del Oponente También Vas A Obligar A Tu Oponente A Pegarle Hasta Que Lo Termine De Eliminar De Forma Que Tus Demás Esbirros Estarían Muchísimo Más Seguros A Que Si No Tuvieras Esa Provocación Pues Bien Amigos Hasta Aquí Vamos A Suscribos El Botón Está Justo Al Ladito De Suscribirse Y Sin Más Por Agregar Yo Soy Guaytecan Y Nos Vemos Hasta La Siguiente Adiós A Todos Adiós 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 Adiós